Embárcate en un viaje trepidante. En él verás cómo el bienestar del que disfrutamos hoy es fruto del progreso de la química. A él han contribuido muchísimas mujeres y hombres. Te los presento. Empezamos por el principio de los tiempos. La primera reacción química que los humanos controlaron fue el fuego. Gracias a la combustión pudieron obtener calor y luz, cocinar los alimentos y protegerse del ataque de animales. Más adelante utilizaron el fuego para fundir sustancias como el hierro, cobre u oro. Esto les permitía modelar armas, herramientas y adornos. Llega así la edad de los metales. Las sociedades antiguas también conocían otras transformaciones químicas como la fermentación para obtener vino o cerveza. Usaban conservantes y condimentos y extraían sustancias de las plantas para usos medicinales. En la antigua Grecia, los filósofos llamados Leúcipo y Demócrito pensaban que la materia estaba formada por partículas más pequeñas. Creían que la unidad indivisible era el átomo. Ya se aproximaban a lo que se demostró después. Agárrate, avanzamos en el tiempo. En la época medieval se desarrolló mucho una disdisciplina, la alquimia. Quizá te suene, aparece en muchas historias y películas. Los alquimistas buscaban transformar metales en oro. También deseaban la piedra filosofal con la que pretendían conseguir la vida eterna. Vale, le pusieron muchas ganas, pero más tarde se descubrió que todo esto no era posible. La alquimia era una práctica muy poco rigurosa, pero fue precursora de las ciencias modernas. Algunas de las sustancias, herramientas y procesos han servido como pilares de la química. ¡Y arrancamos! ¡Nos movemos de nuevo! Los siglos XVII y XIX trajeron desarrollo en todos los campos de la ciencia. Fue una época llena de descubrimientos y experimentos. Por aquel entonces nos encontramos a Robert Boyle. Fue filósofo, químico, físico e inventor. Escribió en 1661 el libro El químico es escéptico. Con un toque de humor, alentaba a los científicos a experimentar. Sus contribuciones, junto con las de Ed Mariot, sirvieron para formular una ley muy importante sobre el comportamiento de los gases. La ley de Boyle Mariot. La estudiarás próximamente. Años después, Antoine Lavoisier desarrolló reglas y fórmulas para nombrar elementos y compuestos. A esto se le denomina nomenclatura. Y la suya es la base del sistema moderno. También identificó por primera vez el hidrógeno y el oxígeno en el aire y formuló una ley indispensable, la ley de conservación de la masa. Su obra Tratado elemental de química de 1789 se trata del primer libro de la química moderna. Su mujer, Marianne, contribuyó mucho a sus investigaciones y la difusión de su obra. Tanto es así que se le conoce como la madre de la química moderna. Pero Lavoisier no acertó en todo. No creía que las sustancias estuvieran formadas por átomos, al contrario que John Dalton. Su más importante investigación fue la teoría atómica, donde afirmaba que todos los elementos están constituidos de partículas idénticas llamados átomos que se combinan con otros. El profesor italiano Amedeo Avogadro avanzó en esta teoría. Su nombre aparece en todos los cursos de química. En su honor se bautizó el número o constante de Avogadro. Es una cifra fundamental para entender la composición de las moléculas y sus interacciones. Poco después de Avogadro nació Luis Josef Gailzac. El científico parisino contribuyó a formular las leyes de los gases. Incluso realizó uno de los primeros vuelos en globo aerostático. Descubrió con otros científicos elementos como el boro, el potasio y el yodo. Sus descubrimientos son importantísimos en el desarrollo de la industria y el transporte. Y te presento ahora a Alfred Nobel. Completó importantes investigaciones sobre explosivos y formuló la dinamita moderna. Gracias a ello acumuló una enorme riqueza. Sin embargo, Alfred Nobel se sentía culpable por la destrucción que sus inventos causaban. Por ello donó parte de su fortuna para inaugurar los prestigiosos premios que seguramente ya conoces. Quizá ya puedes adivinarlo. Los premios Nobel. Y entramos en el siglo XX. Dimitri Mendeleev no ganó nunca uno de esos premios, pero también lo merecía. Revolucionó la química con la tabla periódica de los elementos. Incluso predijo que faltaban algunos por descubrirse y dejó espacios que se han ido completando a lo largo de los años. Te cuento una curiosidad. En 1955 se llamó a un nuevo elemento en su honor. Se trata del Mendelevio, en la posición 101. Quien sí recibió el Nobel fue Joseph John Thompson. Descubrió una partícula muy importante en los átomos, el electrón. También propuso el segundo modelo atómico después del de Dalton. Y la primera persona en recibir dos premios Nobel en física y en química fue Marie Curie. Junto con su marido Pierre y el químico Henri Becquerel, desarrolló estudios sobre la radioactividad. Sus aportaciones son importantísimas en el desarrollo de la energía atómica y en la construcción de unidades de rayos X. De los rayos X se ayudó Dorothy Hodgkin. Esta científica logró desvelar la estructura de numerosas moléculas de gran importancia, entre ellas el colesterol, la penicilina, la vitamina B12 o la insulina. Esto contribuyó enormemente a disciplinas como la medicina. Por ello le concedieron el premio Nobel de química en 1964. Y aquí terminamos el viaje. La primera transformación química que nos ayudó fue el fuego. Nada menos que en Grecia ya creían en los átomos y la alquimia medieval sentó bases importantes para la ciencia. Entre las figuras importantes de la química moderna están Robert Boyle y Antoine y Marianne Lavoisier. John Dalton y Avogadro desarrollaron parte de la teoría atómica. Guy Lussac contribuyó a las leyes de los gases. Alfred Nobel inauguró los premios que llevan su nombre y Dimitri Mendeleev nos dejó la famosísima tabla periódica. Más adelante JJ Thompson formuló un segundo modelo atómico. Marie Curie descubrió la radioactividad y Dorothy Hodgkin sintetizó numerosas moléculas esenciales. Pero hay muchísimo más. Actualmente se estudian aspectos tan importantes como la producción de energía, la genética y las nuevas tecnologías. Muy buen trabajo. Repasa ahora con el test de la lección. Nos vemos muy pronto.